Este domingo 28 de noviembre en las diferentes eucaristías se llevará a cabo la bendición de las coronas de Adviento. De esta manera se inicia el tiempo de la festividad de la Navidad, con una duración de entre 22 a 28 días. El primer domingo de Adviento marca el inicio del año nuevo litúrgico para los católicos. Se trata de una corona que se elabora con ramas de ciprés generalmente y a la cual se le colocan cuatro velas, de las cuales tres son violetas y una es rosa. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. Mientras se encienden las velas se hace una oración utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. El significado es que con la luz que aumenta la proximidad del nacimiento de Jesús, quien es la luz del mundo. En la Catedral de San Isidro de El General ya se preparan para este tiempo. Empezamos justamente el domingo 28 con la bendición de las coronas y encendemos la primera velita, adornamos la iglesia ya en esa línea de Adviento. Incluso con los niños de la catequese se trabaja mucho, las catequistas, los catequistas ahí les enseñan a hacer las coronas y le hacen el sentido de la corona, orar con la corona de Adviento, ese tiempo de preparación que le llamamos, ¿verdad? Y lógicamente que estamos ya bien preparados y organizados para todo este acontecimiento. También ya pronto vamos a iniciar con lo que es el portal, todo cuanto significa y toda esta fiesta. En el caso del portal esperan tenerlo listo por ahí del 16 de diciembre.